Me falta una persona que está en Honduras y otra en El Salvador, pero vamos empezando. Bueno, esperemos, debemos de cinco minutos más y arrancamos. ¿Quién es Pati Antunias? Es de Perú, Cris. Es de las nuestras, es de las nuestras. El toque femenino, porque veo puros hombres acá. Sí, sí, sí. Falta, sí. Nos falta un poquito de... El viejito, viejito, está muy callado. ¿Qué pasa, Diego? Escuchando la voz de la experiencia, hermano. ¡Vale, vida! David Ramírez. ¿Pati, nos escuchas? Es David Ramírez. Buenos días, David. ¿Ese es el David Ramírez que yo conozco, no? Sí, lo conoces. Ah, mirá vos. Es grande, David Ramírez. Muy bien. Bueno, si me permites, Randy, hago una pequeña presentación. ¿Cuál es la idea? Y arrancás vos. Vamos a esperar que se conecte David Ramírez y arrancamos. Que todavía no tiene audio. Hola, David. ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien? Queremos que se conecten y arrancamos un poquito la idea de lo que queremos hacer. Ok. Falta Omar también. A ver. Lo hice... Omar. Hola, David. ¿Estás ahí? Sí, señor. Todo bien. ¿Cómo estás, David, tanto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Gusto de verte, Cristian. Aquí todo bien, en El Salvador. Afortunadamente, estuvo con salud. Y con todos saludables. Un placer, la verdad que un placer. Sí. Grande. Bueno, falta una persona, que es Omar, pero bueno, sí, vamos a arrancar sin él. A mí también me falta una persona, pero no veo que le estén llegando mis guantes. Ok. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, primeramente, un placer verlos a todos. Les cuento un poquito cuál es la idea de estas charlas que vamos a tratar de que se repitan a medida que avancemos en este proyecto. La idea es capacitar... Dice que no puede entrar, Omar. A ver. Un segundo. Yo estoy adentro. Estoy adentro. Adentro. Entra. Con el código. Bueno, la idea de este espacio es, digamos, yo lo llamo de buenas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del trabajo que hizo Randy Contreras en Colombia, con AmpliMax, que la verdad que es un muy buen trabajo, muy capitalizado, de desarrollo del producto, tratar de, en cada uno de los mercados que nosotros estemos desarrollando, tanto en Argentina, digamos, Perú que va a iniciar, Costa Rica que va a iniciar, poder copiar las buenas prácticas de lo que está utilizando Randy. La idea de la primera charla es dar un concepto de lo que es AmpliMax, hay muchos que ya lo saben, que lo conocen perfectamente, y hay otros que no. Por lo tanto, dar una idea de lo que es el producto, de cuáles son sus capacidades, sus mercados, y sobre todo sus factibilidades de negocio en las diferentes verticales. De esta manera, poder entender plenamente el producto, esta es la idea de esta reunión, y más adelante vamos a ir contando, en las próximas, porque no vamos a hacerlas muy largas, porque si no son aguantables, yo prefiero ser cortas y más contundentes, digamos, vamos a ir contando las buenas prácticas de los casos de éxito que cada uno tuvo en los lugares donde se está desarrollando AmpliMax. No pongo a Brasil en este juego, que es el caso de éxito más grande, hoy Brasil está vendiendo entre 10.000 y 15.000 piezas mensuales de AmpliMax, que es el caso de éxito, porque nos serviría como ejemplo de las cosas buenas que se pueden hacer en los casos de éxito de donde están aplicados, pero no nos serviría en el caso de desarrollo, porque él sí tiene 25.000 puntos de venta en Brasil, y claramente su desarrollo es totalmente distinto al nuestro, porque ya tiene la capilaridad, entonces él pone un producto y en todos los puntos de venta lo único que tiene que hacer es capacitar a los vendedores para que vendan, y el producto se va vendiendo solo. Yo quiero decir dos palabras solamente de AmpliMax, AmpliMax es un producto bastante único en el mundo, por lo tanto eso es una gran ventaja desde el punto de vista, digamos, del producto. Hoy es muy difícil encontrar productos únicos para desarrollar. Y el otro tema que tiene importante AmpliMax es que es un producto que permite generar renta, y al permitir generar renta, permite que exista un negocio, que con vender una cantidad de unidades mensuales, digamos, importantes, se puede hacer renta local del producto. Por lo tanto, se puede tener un negocio real, digamos, y de muy fácil desarrollo. Ahora, es un trabajo de uno a uno, y es un trabajo muy difícil de realizar, el hecho de que cuesta explicar el producto. El costar explicar el producto es un producto que cuando la gente lo tiene que entender. La necesidad existe en todos los mercados, el tema es llegarle al cliente y explicarle que esta necesidad, este producto la está cubriendo. ¿Y cómo y por qué? Este es el gran desafío de AmpliMax. Bueno, te dejo, Randy, que hagas tu presentación. Tratá de que sea... Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo van a todos? Permiso, digamos, si quieren, no hice un trabajo que hay que hacer, perdón, nos presentamos, si quieren, cada uno, digamos, bueno, yo soy Cristian, para que no me conocen, digamos, no voy a contar mi currículum, no hace falta, creo, pero sí lo que les cuento es que tenemos la distribución en estos países que estamos hablando de Latinoamérica de AmpliMax, y, digamos, nuestra intención es hacer un trabajo interno en cada país para, digamos, el desarrollo, el mejor desarrollo del producto en Latinoamérica. Entonces, ahora, nada, si cada uno se quiere presentar en un minuto, nada más, para que sepamos con quién estamos hablando, les agradezco. Si querés, Randy, empezamos. Gracias, Cristian. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Randy Contreras, ya tenemos aquí varios amigos en la conversación. Randy Contreras, mi nombre, ¿me escuchan bien? Sí, 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 perfecto. Hace un año y larguito, empezamos con un proceso de... Lo ubico por acá. Comenzamos con un proceso de posicionar el producto. El desafío era poder llegar al mercado, y, pues, bueno, hicimos ese trabajo. La verdad, todo fue un proceso de aprendizaje, y esto nos llevó a poder lograr ubicar el producto en el mercado con los números que se vienen dando. De profesión, mi base es de ingeniería. Soy ingeniero de sistemas, tengo una especialización en mercadeo, la cual la logré totalmente con mi amigo Robert. Roberto me ayudó mucho en todo este proceso, y, bueno, se han logrado los resultados, y, pues, les gustaría compartirles un poco de esta experiencia, y, pues, ver también de la experiencia de ustedes cómo podemos mejorar. Hace 46 años, llevo 3, 5 años ya de amistad con Cristian, quien me dio esta oportunidad, y, bueno, aquí un amigo más, un compañero más, y un apoyo incondicional. ¿Quién continúa? Bueno, continúo yo. ¿Qué tal, Randy? ¿Qué tal a todos? Yo soy Omar Bedoya, estoy en Argentina. Soy de profesión, soy ingeniero en electrónica, de 5 años, y, bueno, aquí en Argentina, crecé a hacer todo el desarrollo, lo que comentaba Cris al principio, es verdad, es un proceso lento en cuanto a la explicación, uno a uno, de cómo funciona el equipo, cómo configurarlo y demás. Randy, te robé casi toda tu información, así abiertamente, vi todos tus videos, o sea, me sirvió mucho de base para ayudar a la gente a entender cómo funciona, tu gira por la selva colombiana y demás, toda esa información sirve, y lo que estamos tratando de hacer aquí ahora es plasmar todos los casos de éxito, ¿no? La gente se engancha mucho cuando el producto funciona, yo le estoy pidiendo a cada uno de los que tienen una solución exitosa, que nos pasen un video, que nos pasen una foto, todo eso contagia y ayuda, porque una cosa es ver el equipo funcionando en Brasil o en Colombia, otra es verlo en tu propio país, la gente se identifica y con eso se engancha más, pero como lo decía, es un proceso de siembra bastante lento, por lo menos lo que nos ha pasado aquí, ¿no? después la reposición va viniendo, pero lo que cuesta al principio es toda la explicación del funcionamiento, los alcances, las confusiones de la gente sobre el equipo, que algunos piensan que es un amplificador de 4G para su propio celular, hay que explicar que no es así, bueno, los pros y los contras de Amplimax, ¿no? pero bueno, nada, en todo el proceso de siembra, aquí trabajando, así que bueno, les paso la palabra a otro. Juliano. Ahora sí, ¿me escuchan? Buenos días, mi nombre es Juliano Santillán, de Perú, la verdad que es un lujo conocerlos, principalmente a Cris, le darles las gracias por la oportunidad, tengo profesión ingeniero industrial, trabajo en el canal TI ya más de 20 años, tengo 49 años, y siempre me gustan los retos, las novedades, crear oportunidades como esta, de un producto que me parece espectacular, y sí, es momento de aprender, me parece interesante todo esto, porque vamos a poder aprender cosas nuevas, voy a aprender cosas nuevas, y también, si en algo, pueden contar conmigo, tengan algo por hecho, para Perú, los casos de éxito que se presenten, los vamos a replicar, y vamos para adelante, cuenten conmigo para lo que quieran. Robert, buenos días, saludos desde Costa Rica, bueno, nos llamamos Roberto Bocchini, tengo ya rato de estar colaborando, en este tema de AmpliMax, estamos en México, por el tema pandemia, me quedé acá en Costa Rica, y sin duda alguna, lo que les puedo platicar, sobre el proyecto en sí, es que, tal cual dijo Cristian, es un producto único, como todos vienen diciendo, cuesta de vender, no hay nadie que sepa vender mejor el AmpliMax, que Randy, así que, escuchar la forma, en la que él, ha desarrollado el mercado, nos va a dar, las herramientas, para que podamos, replicar, y tropicalizar, ciertos, ciertos procesos acá, pero sin duda alguna, de muy buenas prácticas, cabe además decir, de que estoy para servirles, y que yo les puedo ayudar, y, bueno nada, creo que como equipo, va a ser una parte importante, de compartirnos material, estar activos, compartiendo casos de éxito, y, sin duda alguna, nos pongo a sus órdenes. Listo. Gracias Rob, gracias. Gabriel. Un gusto, un saludo desde El Salvador, amigos, mi nombre es David, y es amigo, bueno, mi perfil es, comercial netamente, llevo más de 20 años, en la industria de tecnología, acá en el país, en ciertos países, de Centroamérica, llevo conociendo a Cristian y a Roberto, desde hace más de 7, 8 años, entonces, para mí, un gusto, entrar, a este, a este nuevo reto, verdad, y, pues, una de mis cualidades, es que soy autodidacta, entonces, creo que, he entrado en equipo, al equipo perfecto, verdad, porque si van a compartir información, para mí, va a ser un gusto, atender todo, toda la información que ustedes, compartan, así que, nada, muchas gracias, y sigamos adelante. Gracias. Diego. Hola gente, un gusto, mi nombre es, Diego Spector, yo tengo, un poco más de 20 años de experiencia, en la industria de tecnología, de información también, mayormente desarrollada en Venezuela, tengo, estoy hace unos 4 años, trabajando en Argentina, desde hace aproximadamente, un año y medio, trabajando con Cristian, este, y ahora, directamente, con Cristian y con Omar, acá en el, en el proyecto de AmpliMax, tanto en el área operativa, como de ventas, realmente, por, por la experiencia, que nos han dado, nuestros clientes, es un productazo, funciona muy bien, y normalmente, lo que uno, les puede explicar a los clientes, se queda corto, cuando, la, la, la expectativa, que uno le puede generar al cliente, se queda corta, con el resultado, no hay nada mejor, que poder, este, recopilar, los, los casos de éxito, de nuestros clientes, como herramienta de ventas, y en definitiva, el trabajo de Randy, en esto, ha sido, este, espectacular, así que, creo que vamos a tener, una muy buena experiencia, para replicar, gracias, gracias a Randy, igual, quedo, a la orden de ustedes, por acá, un placer, listo, a la orden de ustedes, hola, mucho gusto a todos, mi nombre es, Cristóbal Ramírez, tengo 26 años, soy parte del equipo de Roberto, Roberto Bochini, estudiante de Ingeniería Industrial, muy emocionado, porque había bastante, oportunidades, acá en el país, de colocar el AmpliMax, este, luego, un producto muy potencial, por acá, de Costa Rica, como les había dicho, y estamos a la orden. ¿Quién nos falta? ¿Patty? No sé si está, disponible, bueno, si no, sí, hola, Patty. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Antunes, agradecerles a todos, por permitirme participar, de la reunión, a Juliano, por la invitación, bueno, yo vengo trabajando, en tecnología, y hace, unos cinco años, más o menos, tengo, soy comunicadora, experiencia, con clientes, hace más de diez años, y bueno, me interesó un poco, lo que me dijo, lo que te contó Juliano, a grandes rasgos, y bueno, y encantada de escucharlos, con esta nueva propuesta, que me parece súper interesante, sobre todo ahora, que se ha visto, una necesidad grande, en la pandemia, y en, y en la cuarentena, que hemos tenido todos, en el encierro, así que, bueno, encantado de escucharte. Un placer, gracias Pati, y bueno, nos queda un iPhone, que no sé quién es, pero bueno, dale, arranca Randy, un abrazo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, a todos, es un desafío, un poco apabullante, con tanta experiencia, yo no aquí, es que, venir a contar, de su buena experiencia, quiero partir, diciéndoles, que, todo fue un ensayo, y error, cometimos, muchos errores, en el proceso, y, y gastamos también, mucho tiempo, con mucho esfuerzo, en algunas cosas, que pienso hoy, se hubiera podido hacer, de una manera más fácil, la idea mía, es compartirles, de, de, de mi experiencia, aprendan de, de los errores, que cometí, para que no lo repitan, y quizás, obtener recursos, y faciliten, un poco, más, y obtener, en un mayor tiempo, en un menor tiempo, un, un buen resultado, esa es la idea, principal, no me la sé, como letero, vamos, voy a hacerles una presentación, exactamente, de cómo fue que se hizo, paso a paso, les voy a comentar, muy brevemente, cuál fue, qué cosa, y cuál fue, el hito, que se desarrolló, pero no quiere decir, que es así, a la verdad, escrita en pie, tenemos que, entre todos, la propuesta, es dibujar, un nuevo esquema, como estandarizado, para que todos, podamos, afrontar este desafío, comencemos, cómo es que se comparte, ya está compartido, bueno, están viendo mi pantalla, por favor, me confirman, sí, ok, esta es la presentación, que seguramente, algunos de ustedes, ya tienen, la presentación, de los productos, como lo tiene, Elsys, y vamos a partir, desde el punto, de Amplimax, quieres amplificar, la señal, de tu operador móvil, y chatear con tus amigos, y todavía navegar, en internet, Amplimax, es una solución, que permite conectar, en el sector rural, voy a, voy a abrir la comilla, que es a punto, cómo lo, cómo lo reclutamos, y cómo lo vendemos, Amplimax, es un dispositivo, que permite llevar, internet, a las zonas, de difícil, comunicación, de difícil acceso, o, donde la comunicación, nos la señal, en algunos casos, es nula, no explicamos más, primer punto, del primer error, si lo quieren tomar, de una vez allí, nos extendíamos, explicándole, exactamente, al cliente, cómo era, ese proceso, cómo era, qué era, Amplimax, en qué consistía, el equipo, cómo lo hace, que te corrija algo, perdóname, que te corrija algo, Randy, cuando compartí, la pantalla, fíjate si, porque la está compartiendo mal, fíjate que, ahora, ahí mejoró, pero, podés cambiar la visualización, que, como para dos pantallas, no importa, no importa, no importa, no importa, olvídate, bueno, no importa, ahí está, soy bueno, vendiendo Amplimax, más no presentando, está bien, está bien, bueno, entonces, nos extendíamos mucho, explicando al cliente, la parte técnica, cómo, qué era Amplimax, hoy en día, es más fácil decirle, le llevamos internet, allá donde usted no tiene, punto, y ya, así, sacamos, los vendedores, lo están haciendo de esa manera, es más simple, a veces, uno contaba información, confunde al cliente, y en el caso del mayorista, realmente, requiere, entender mucho, la parte técnica, pero al final del día, con que le contemos, que tenemos internet, un dispositivo que lleva internet, a ese sitio, donde no hay señal, funciona muy bien, bueno, comencemos, acá, aquí están las características técnicas, es una solución integrada de internet, en su telefonía, de largo alcance, no sé, quién asesina al perro, ya, ya, asesina a Lucas, no, yo no soy, yo no soy, escucha, apaga todos los micrófonos, Randy, que vos podés, mejor, si, todos apaguen, apaguen todos los micrófonos, y listo, sí, ok, gracias, bien, en una página web, hay que mejorar parte de esa presentación, pero una página web, para obtener información, ya buscar avanzados, así es como les va a llegar desde Brasil, ya lo apague, y sigue el perro, esta es una plataforma que nos permite administrar algunos recursos de Amprimax, vamos a ver, que en algunos casos no es conveniente compartirla totalmente con los clientes, en servicio post-venta, está el chico creativo que se mete, empieza a hacer alteraciones de la configuración, y luego te llaman a pedir soporte, conector hembra TNC, nosotros lo tenemos como un conector externo, un conector que permite adicionar una antena de manera opcional, ya sea Yagi, o sea una antena omnidireccional, u otro tipo de dispositivos, el descenso, el descenso realmente lo que permite es una conexión de 100 metros de cable UTP, categoría 5E, o categoría 6, se recomienda, y ahí yo pienso que hay un error en el CIS, en el mensaje que envía con el cable de 1 metro 40 dentro de la caja, porque es que ese cable no es adecuado para la parte exterior, ese cable es un cable interior, entonces se recomienda un cable encauchetado, doble encauchetado para parte exterior, para uso exterior, permite cables de 100 metros telefónicos, para conectar un teléfono fijo, instalación en mástil o pared, función en economía que permite limitar el uso de datos, segmentación por puerto, plug and play, instala fácil, buscador escaneo de señal, o escaneo de señal, vamos a ver, que tan factible, o que tan viable es ese escaneo, que tan fácil de utilizar es ese escaneo de señal, a veces la experiencia nos ha dicho que no es tan bueno hacerlo en algunos casos, desde mi punto de vista, viene desbloqueado, acepta el chip de cualquier operador, compatible con router Wi-Fi, pues no es que sea compatible, pero realmente es que se puede usar un Wi-Fi o un router allí, la palabra compatible confunde, tiene una pantalla que muestra el nivel de señal, esa pantalla muestra muchas más cosas, nivel de señal, tensión del cable, el operador, la banda donde está operando es dicho operador, etc. El DTMF y el FCK es la opción que tienen para poder tener un identificador de llamadas, permite la monitorización de cámaras, pues sí, permite conectar cámaras, y permite cualquier cosa que esté alrededor de Wi-Fi, envía mensajes de texto, y consulta el saldo del plan, aquí un poco en la misma presentación que nos envía Elsis, está lo que llaman ellos competencia, que es AmpliMás no contiene competidores en el mercado, características importantes, frecuencia desde 700 MHz, liberado para cualquier operadora, fácil instalación, alta ganancia, acerca 6X a la torre de manera virtual, me haces un favor, me cierro así yo, gracias, entenderán que estamos en casa, gracias, acerca 6X a la BTS, o la base de torre de servicio del operador, a la casa, donde se está instalando el AmpliMás, o el punto donde se está instalando AmpliMás, amplifica 400 veces, es un material resistente, sol y lluvia, y permite hasta 3 dispositivos, ¿cómo se instala? AmpliMás es una antena exterior, otro error, segundo error, es que muchas veces los vendedores, en el ánimo de vender, les dice, es muy fácil, tiene incluso un botón que se llama instala fácil, usted llega, lo pega en cualquier sitio, inserta la cinta, el router, y ya tiene el wifi, hemos tenido experiencias, donde los clientes, nos han llamado muy molestos, y nos dicen, esto no sirve como un carajo, esto es mentira, esto es una basura, hemos ido a hacer el servicio, pues, entonces nos damos cuenta, que la Primax, lo tenían en el baño, o dentro de una habitación, con el objeto de no, de no correr riesgo, de que lo robaran, y pues, allí, nos dimos cuenta, que, que había que explicar claramente, que AmpliMás, es una antena de techo, con esa frase, el cliente, ya en su cerebro, lo pone en el techo, realmente, esta no es una antena de techo, es una antena exterior, se puede cerrar en un mástil, en cualquier sitio, pero cuando uno les aclara, que es una antena de techo, ya cambia totalmente la concepción, el POE, y de allí, desplegamos ese cable, ese cable, es un cable, recuerden, es una categoría 5E, o 6, para exteriores, no para interiores, algo más importante, es que esta gráfica, muestra, así, la instalación, realmente, tiene un error, ¿por qué tiene un error? ya los casos, en Colombia, que ha llovido, y baja la lágrima de agua, por ese cable, de manera directa, creando un cortocircuito, y quemando el POE, se recomienda, que AmpliMax, y el POE, no se encuentren, en la misma altura, pero no, justamente, bajo de él, y esta gráfica, tiende a confundir un poco, o a dar por sentado, que se conecta en la corriente, AmpliMax en este momento, se conecta, en la parte alta, de una pared, el POE, perdón, se conecta en la parte alta, de la pared, de la casa, internamente, en la parte alta, haciendo de tal manera, que no ocurra esa lágrima, y adicionalmente a eso, se recomienda, el famoso capuchón, que, vamos a ver, el famoso capuchón, que va a permitir, o que, o que no va a permitir, que el agua, acceda a la parte interna del POE, la Sincar, que se inserta dentro de la AmpliMax, es una Sincar de cualquier operador, recuerden, que, la AmpliMax, que está llegando para la TAM, no, es un, una AmpliMax, que usa, microchip, sin embargo, no sé si Argentina, pero, en Argentina venían, con estos adaptadorcitos, incluso, Robert estuvo investigando un poco, sobre estos adaptadores, que el microchip, lo convierte un poquito más grande, nosotros, estamos usando microchip, hemos tenido, malas experiencias, con este microchip, ¿sí? Porque, los clientes, suelen insertar, el chip, de manera, inadecuada, y muchas veces, rompen, el microchip, se recomienda mucho al cliente, que inserte la Sincar, y cuando quede insertada, la deje allá, yo no sé si en la TAM funciona, o pasa esto, pero en Colombia, estamos hechos, de manera egoísta, y tacaña, ¿qué quiere decir? Que nosotros, queremos tener la Sincar del smartphone, y cuando la quito, se la pongo a la primaria, ese intercambio frecuente, crea un desgaste, y al crear ese desgaste, pues, afecta el chip, generando, pues, problemas de posverte, es muy importante, que se aprenda de allí, a que ese chip se inserte, y se debe quedar allí, en ese sitio, no intercambiar. En el caso de Ejército, en el caso de Ejército, esta fue una, una solución, que se le dio a ellos, esta solución, ¿en qué consiste? Ellos tienen un computador, que tiene que hacer, una transmisión permanente, la única opción, que tienen, es satelitales, sucede, que, no necesitan un wifi, salen del puerto LAN, a la tarjeta de red, del equipo, y, pues, tienen la solución, ya montada, sin riesgo, de que alguien, se conecte por wifi, y en el caso, de hogares, este es el wifi, conectamos los dispositivos, que estén alrededor, a esta gráfica, le falta, lo que llamaríamos nosotros, internet masivo, y es algo, de lo que les quiero contar, como lo estamos haciendo, en Colombia, como logramos, conectar, con un arreglo de AmpliMax, una N cantidad de usuarios, en este momento, tenemos un proyecto, en Paz de Aripor, un municipio, de Llan, cerca de 1200 estudiantes, conectados con AmpliMax, a una distancia, hasta de 20 kilómetros, perdón, gracias, y, los, los famosos dispositivos, telefónicos, antiguos, que pueden ofrecer aquí, esta antena, siempre ha generado, una confusión, permanente y constante, en los clientes, en nosotros mismos, ¿qué ha pasado? se tiene la idea, que al yo conectar, la antena exterior, en automático, el AmpliMax, logra tener, unos mayores niveles, de señal, si se fijan, ahora en la siguiente slide, lo van a ver, AmpliMax tiene una opción, para poder conectar, para poder interactuar, ¿cómo se diría? bueno, sí, para poder cambiar, alternar, gracias, alternar, entre, entre, la antena interior, y la antena exterior, pero pasa, que tú tienes un, en el porcentaje, pongamos un ejemplo, 90% de la antena exterior, de la antena interior, y al conectar la Yagi, baja ese nivel de señal, el instalador, inmediatamente, se confunde, y dice, pero por qué, por qué al conectar, la Yagi baja, porque es que la Yagi, aquí también, hay que direccionarla, y ahí, la gente se pierde, nosotros, hemos usado, antenas Yagi, en el, no creo que en el 2%, de los casos, de instalaciones, de AmpliMax, en Colombia, cuando estamos, un poco, ahora sí, AmpliMax, en la primera parte, a ver si yo tengo aquí, un puntero, creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, dime, 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 cuál, cuál router, cuál router, en qué banda de precios, estás utilizando, bueno, tenemos varios, tenemos varios, tenemos, router Loven, como el 840, o el 850, el Tepelin, o el Tenda, que está, por el orden de los, bueno, en el que son 50 mil pesos, di tú, 15 dólares, 20 dólares, pero ahorita estamos, en soluciones, con Mesh, que están en los, 130, 150 dólares, y las soluciones, de Ubiquiti, para lo que es, poblaciones, lo estamos, alrededor de los, 1,500, 2,000 dólares, digamos que, cada, cada uno, no tiene una, cada solución, tiene su, su rango de precio, ahora, arrancamos con, como dato, y van con, con routers, que, están por el orden, de los 50 dólares, administrables, que nos permite, hacer esa administración, de manera remota, y, este, y ahora, pues también integraron, dentro de la, versión, del software, que, que actualizaron, a la AmpliMax, estaba en la versión 1.3, ahorita, quedamos en la versión, 1.6.1.3, que ya, integra en su plataforma, el famoso, el CIS Cloud, entonces, digamos que, el objeto, de tener un router, de 40, 50 dólares, nos permite hacer, una administración, total remota, mientras que, ese router económico, pues, se instala como, como más cercano, ¿no? Ok. Vale. Todo el mundo, entendió lo que dijo, lo que dijo Randy, con respecto a las diferencias, de router, todo eso. Sí, claro, sí, 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 yo lo tengo claro. Si alguien no me dice, no lo tiene claro. ¿Quién no lo tiene claro? No, 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 yo pregunto, porque como por ahí, es algo más técnico, por ahí, alguno no lo, no entiende las diferencias, o los porqués. Vale, Álvaro. Ok. ¿Qué hice? Ok. Bueno, perfecto, se ve el puntero. En esta parte, logran apreciar, la entrada, TNC, TNC, que es la entrada, para la antena exterior. Enseguida, encontramos un pequeño LED, que nos indica, cuando está encendido, que se está ocupando, la antena exterior. Y cuando está apagado, que se está ocupando, la antena interior. Una pregunta, recurrente, es, ¿qué hace exactamente, la antena Yagi? ¿Da, un, turbo, o una extensión, en la señal del amplimax, o reemplazo? ¿Sí? Hemos usado el 1%, o 2% de los casos, y en estos casos, hemos requerido, la antena Yagi, para sitios donde, definitivamente, la amplimax no ocurre. Entonces, apagamos la interna, y nos quedamos con la, con la, con la Yagi, que nos logra dar, ese, ese plus de señal. Pero, digamos que no es algo, que esté muy claro, aún. ¿Sí? Porque, tiene comportamientos distintos, dependiendo del sitio. Hay sitios donde, mejora la señal, y hay sitios donde no hay señal, y se ocupa, y pues, se tiene algo de eso. Tenemos el botón, que obtura. ¿Me permitís, una, una aclaración, Randy, nada más, acá, perdón, tenemos una antena, la antena Yagi, digamos, es una antena de frecuencia fija, a diferencia de la antena, de la antena que viene en amplimax, que es, digamos, omni-direct, digamos, es multifrecuencia. Entonces, digamos, es ante, para, para usar esa antena, uno tiene que tener decidido, sobre qué operador, y sobre qué frecuencia, quiere potenciar, esa, esa, digamos, esa frecuencia. Entonces, se usa una antena Yagi, solamente, cuando uno ya sabe, por ejemplo, que va a trabajar con Movistar, en la frecuencia de, tanto megahertz. Entonces, se busca una antena Yagi, de esa frecuencia, y tiene que fijar el aparato, en esa frecuencia, para que, potenciar, solamente esa frecuencia. Pero ahí, cuando se haga un cambio de operador, no me sirve para nada, la antena Yagi. No sé si, se aclaró un poco la situación. Ok, ok, sí, está más claro. Ok. Y ya, ahora aprenderemos, en la plataforma, como, de administrativa, que es lo que se ve en la segunda línea, de las características, donde decía, que tenemos una web, para administrarlo. Aprenderemos, cómo, anclar, esa frecuencia, a la crisis. Y cómo, ponemos que en específico, se usa esa frecuencia, y no, bueno. Aquí tenemos un slot, donde podemos ubicar, la, el, el, ¿cómo se puede poner que esto salga solo? Bueno, donde se puede ubicar el route, el, 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 la SIM, el SIM, y en la parte siguiente, encontramos los dos pequeños LED. Ahí está el desafío del instalador. El desafío del instalador, es hacer que esos dos pequeños LED, se, no sé, que estos, ya ahora sí, que estos dos pequeños LED, se enciendan. El primero, es celular, y el segundo, que dice 3G, en la versión actual, dice 4G, también, se debe encender. Pero si por algún motivo, nosotros no logramos, conectarnos, en, en 4G, en 3G, funciona muy bien. De hecho, ayer, justamente hice una charla similar en esta, sobre, AmpliMass 3G, con el 99%. Y duramos, dos horas y media, funcionó divinamente. Hoy, hice un cambio de operador, y, y pues ya tenemos 4G. Tenemos la entrada de RJ45, donde conectamos el respectivo cable LED, que nos indica, el, el, el paso de señal, el tráfico de señal, a través de la red. Y el instalador fácil, que es el botón con el que se interactúa, todo el tiempo en el AmpliMass, y el pequeño, display, donde nos indica, uno más, que solamente, el operador. Bien. Ahí, esta es la manera, que AmpliMass tiene de comunicarse con nosotros, de enseñar, de, dejarnos, o dejar ver, cómo, cómo lo está haciendo. Un minuto, que creo que lo puedo arreglar. Un minuto, un minuto, por favor. Ok. Creo que ahí en la explicación, donde arriba, arriba decía configuración de visualización, creo que es ahí donde. Sí, déjame ver, creo que ahora sí. Pone de nuevo, pone de nuevo la, ahí va. Vale. Bueno. Y aquí tenemos, en la parte inferior, el POE. Este POE, este POE, le recomiendo, que siempre soliciten, unas pequeñas unidades, para atender en stock. ¿Sí? Al igual, que las pequeñas bahías, no porque se dañen con frecuencia, los POE normalmente se pierden, se le pierden al cliente. ¿Sí? Y en algunos casos, el insertar y el sacar, suelen, de manera muy brusca, y rompen algunas veces los pines. Te recomiendo, que tengan un POE. Y los, módulos de SIM, es mejor que los tengan también, porque, es más fácil hacer el cambio, con cuatro puntos de soldadura, que eso lo hace un técnico. De hecho, aquí está el técnico con nosotros. Este, y él, hace el cambio de estos chips, en, 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 en 10 minutos, y vuelve a reactivarse. El amplio max. Tenemos la entrada de corriente. Ojo con esto. Los instaladores suelen confundir, de manera recurrente, el adaptador de corriente, del amplio max, con el adaptador de corriente, del, del router. Quemando los routers. Sí. Porque, obviamente, estamos metiendo un adaptador, de 24 voltios, a uno que tiene una entrada, de 9 voltios. Esto ha sido recurrente. Y, eh, pues, nos hemos enfocado mucho, cuando llegan los amplio max, en marcarlos con una cinta roja, con un, pequeño rodetito, de cinta roja, para indicarle a él, ojo, ojo, no se equivoque, porque, este es el amplio max. Este es el adaptador de corriente, que va en el amplio max. Bueno, ya saben, que lo podemos conectar directo al notebook, que lo podemos conectar directo al wifi, al PC, a una cámara, o tener un arreglo wifi, que, que comparto. A los clientes les digo, este wifi, este, este, este grafiquita de wifi, ahí es donde empieza la imaginación, de cada uno, de cuál es la solución, que necesita el cliente, y empieza a crear una receta, con una serie de ingredientes, que les permite, darle solución a las necesidades, de estos clientes, ¿sí? No se queden solo con el router, empecemos a imaginar, y a investigar un poco. Ahí terminamos, lo que es la presentación, de amplio max. Mientras cargo la otra, tienen alguna pregunta. Grandi, una consulta, con los teleoperadores, las telco, que has estado trabajando allá, ¿estás utilizando todas? ¿Estás utilizando solo una? Todas, bueno, en Colombia, tenemos una particularidad, si ustedes, ven, ahora justo, alguna, alguna plataforma, de iluminación de señal, que se les recomiendo, ahorita les voy a compartir unas dos, nos encontramos, que la mayoría, aquí funcionan, Claro, y Movistar, y Tigo, pero justamente, al inicio de la pandemia, a mediados de la pandemia, Movistar y Claro, lanzaron unos planes, ilimitados de datos, ¿sí? Entonces, obviamente, hoy en día, digamos que se prioriza, que la instalación, se haga con los teleoperadores, de manera exclusiva, para darte una idea, en plata blanca, Movistar, cobra 20 dólares, con un servicio limitado, de internet, yo me consumo, de Movistar, 130 gigas, a 140 gigas mensuales, Tigo, Tigo, tiene un plan, de 40 gigas, y tiene un costo, de 80 mil pesos, que eso equivale, a unos 30 dólares, 20 dólares, y solo 40 gigas, es decir, una persona, que tiene Tigo, tiene, por lo menos, y que tenga el consumo, que tengo yo, que no es mucho, ocho dispositivos, tiene que, por lo menos, asegurar, tres recargas al mes, que eso significaría, unos 60, 70 dólares, por tal motivo, ah bueno, y claro, tiene un plan ilimitado, tiene varios planes, pero hay uno, el más económico, que tiene un costo, de 40 dólares, obviamente, claro, tiene una mayor iluminación, de cobertura, en el país, entonces, en la mayoría, de los casos, se ocupa, ya llegó, ya llegó, yo apagué, la, el micrófono, y alguien se le quedó prendido, a Roberto, que está licuando, ok, entonces, ya llegó, WOM, compró a Bantel, quedó, sobre la red, tenemos WOM, Tigo, pero claro, y Movistar, son los que mandan la parada, ahorita, por el tema de los planes, manda la parada, significa, en la jerga colombiana, que, apadrina en el mercado, que lo maneja, que lo lideran, ¿no? Otra consulta, cuando haces la instalación, del dispositivo, en los hogares, ¿cuál es la altura promedio, en donde estás colocando, la antena? Bueno, las instalaciones, oscilan, entre, es muy relativo, es muy relativo, tenemos una instalación, por ejemplo, en, en, Córdoba, al norte, de, de, de Antioquia, casi en frontera, con, con Panamá, allí, tenemos, pero por el otro lado, porque la frontera, es como el Chocó, por el otro lado, allí tenemos la instalación, más alta, que está a 29 metros, de altura, ok, sí, pero el promedio, oscila entre los, 8 a 12 metros, más o menos, podríamos decir, que un promedio, de 8 a 12 metros, ok, el techo de una casa, está más o menos, a 5 metros, como mucho, de ahí, ¿qué haces? ¿sacás alguna, alguna varilla? este, ¿qué están utilizando? Justamente, desarrollamos unos mástics, que son armables, en módulos de 3 metros, entonces, ¿mástil de plástico? ¿por qué era lo que me cabía en la camioneta? ¿cómo? dime, dime. ¿mástil de plástico, mástil de...? No, no, voy para allá, voy para allá, unos mástiles, con tramos de 3 metros, que se inserta uno dentro del otro, y se atornilla, con un, con dos tornillos de paso, estos mástiles, ¿cómo? Estuvo el galvanizado, ¿sí? El material estuvo el galvanizado, porque es el mar liviano, y el robusto, al final del, del mástil, tenemos, tres puntos de amarre, que nos permiten colocar ahí, unos templetes, una guaya, no sé cómo le llaman, aquí le llaman templetes, y que nos permiten anclar el punto, para que no tenga, oscilación la, la, el mástil. normalmente esto, viene un módulo de 3, porque es más fácil manejarlo, y cargarlo, y alzarlo, dos chicos que van muy caro, y, pues, llegamos de 3, a 6, a 9, y a 12 metros. Entonces, por ejemplo, en los módulos de 3 metros, ponen 1, 2, 3, y, 9. Ok. Todos, todas las personas que están ahorita, ellos empalman el cable de red. Disculpa. Todos los instaladores empalman el cable de red. Empalman es, ¿qué? Poncharlo. Poncharlo. Sí, sí. Todos los instaladores ponchan el cable de red, sí. Ok. Viene blanco-naranja-naranja, blanco-azul-verde-azul, blanco-azul-verde, blanco-café-café, y ahí, ellos ya tienen la norma, ponchan el cable. En algunos casos, digamos, cuando se armamos los kits, que ya vamos a ver el tema comercial, armamos kits de 50 metros de cable ya ponchado. Pero, cuando va directo al usuario final, pero cuando va, por medio de un instalador, pues él tiene su carrete de 300 kilómetros, y va y lo ponchan la medida que lo necesitan. ¿Sí? Ok. ¿Aló? Ok. Bueno, esas eran algunas consultas. Me dicen si quedaron claras, si quieres que repita algo, no sé. Bueno. Una consulta. Dime. La Amplimax amplía la señal de internet, y la señal de teléfono. No, no. ¿O sí? Sí. La señal de teléfono. Sí. Al inicio teníamos una duda con eso. Pero, la aclaramos, justamente en el Amazonas, donde no había señal, ni de internet, ni de teléfono. Hicieron una instalación un poco extraña para mí. Por ahí están los Primax. Esta es la manera correcta de instalar en la Amplimax. Aquí está el mástil. Si se ve, muestra, ya me iliso aquí para ver mi pantalla. Ok. Ok. Esta es la manera correcta de instalar en la Amplimax. Aquí está el mástil. Allá está la BTS. Lo alumbro para allá. Bien. Pero, en el caso de Amazonas, no había ni señal, ni 2G, ni 3G, ni 4G. Nada. Estos chicos hicieron esto. Giraron el Amplimax, colocaron un plato, no sé cómo le llamen ustedes, Roberto, corrígeme, parte técnica, plato, antena, el redondito, el redondito, plato, ok, cómo le llaman en sus países, no sé, pero plato. Lo colocaron de esta manera, tipo DirecTV, tipo HughesNet, y lo empezaron a ubicar. Y lograron mandar una señal a 50 kilómetros. Es decir, la torre, la medimos con una aplicación, y logramos ver que esa torre se encontraba en 50 kilómetros de distancia, del punto donde lo estábamos instalando. ¿Sí? Eso no está certificado por el CIS. Eso no, 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 pero funcionó. Funcionó. Pero funcionó. Tener cabajas que era lo que se necesitaba. Dime. Claro, entonces, también puede ser una gran solución para condominios, para edificios. Y generar negocios alternativos, puede ser. Sí. Puedo vender señal internet en un condominio para 10, 12 casas, o un edificio donde la señal es malísima. ¿También puedo generar una sola antena para que le dé internet a un edificio de 10, 12 pisos? Bueno, aclaremos eso. Sí, y es importante tener en cuenta las concurrencias que vas a tener. Porque si tú logras una velocidad de 30 megabits por segundo, y más o menos le asignas 2 o 3 megabits por segundo a cada apartamento, pues esa es la constante o la variable que vas a tener que medir para saber cuántos ampliados vas a tener para un edificio de, no sé, de 30 apartamentos. ¿Sí? En 30 apartamentos, 30 concurrencias, 60 equipos, yo colocaría unos 3 ampliados, no 1. Ok. Excelente. Ya. Depende mucho de la velocidad que logras. Porque si logras 7, 7 megabits por segundo, en algunos casos lo hemos logrado, 7 megabits por segundo nomás, de bajada y 7 de subida, pues vas a ocupar muchos más ampliados para lograr garantizarle por lo menos 2 o 3 megabits a cada habitación. ¿Se entiende? Sí, 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 está claro. Ok. Está bueno. Gracias. Y en el caso de la pregunta que me hicieron inicialmente, de que si amplificaba la señal de telefonía, pues ese fue el caso, ¿no? Ese fue el caso, y si logramos ver cómo la amplifica en 2G y en 3G. Una pregunta. Disculpa, dime, dime. Perdón, disculpa, me interrumpo así abruptamente. Tengo una consulta rápida. En El Salvador hay un tema de que se pierde señal cerca de centros penales por cuestión de seguridad, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, ellos colocan, en los centros penales colocan bloqueadores de señal, de celular, etcétera, de ciertos kilómetros a la redonda. ¿Cómo se comportaría un ampli max en un ambiente como ese? O sea, alguien que viva dentro de ese rango puede conseguir señal fuera del rango de bloqueo? O no. Muy buena pregunta. Pero es importante aclarar que no podemos ir a vender ampli max en las cárceles, ¿no? Ok. No, lo que pasa, lo que sucede es que alguien que es el Salvador. No, 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 porque las cárceles están dentro de la ciudad. Entonces, este, tú vives cerca de, estás a 100 metros o a 200 metros de una, de un centro penitenciario y obviamente te alcanza el bloqueo. ¿Ves que tiene el penal? Pues, o sea, no, no me refiero a vender dentro del penal. Sí, no, 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 a ver, no hemos tenido esa experiencia puntualmente, pero sí tuvimos una que se acerca un poco. En la zona de, de, fue las primeras instalaciones que se hicieron en la correría, en la zona del, del Caquetá. Eh, eh, voy a ponerlo acá. Mi mano derecha es la torre, mi cabeza es el penal, y aquí está la Amprimax. Nosotros logramos comunicar esto, este, este punto, que era la finca de donde se instaló la Amprimax con esta BTS, traspasando el bloqueo de señal que había. ¿Sí? Pero fue traspasando. No hemos desarrollado, voy a hacer la tarea, me queda, de conectarlo en este, en este punto, que es donde se acerca, donde tiene, alcance la antena que bloquea el dispositivo, que bloquea la señal. ¿Se entiende? Esa es la idea, pero, pero sí logramos traspasarlo. Es decir, pasamos derecho entre, entre, justamente el penal estaba en la estricta mitad, o, o, focalizando el 100%, de línea vista que había entre la, entre la finca, y la, y la torre. Estaba justo en la mitad. Logramos pasarlo, y tuvimos señal. Pues, creo que fue la segunda, la tercera instalación. Como les dije, esto ha sido, yo he sido un carro chocón tonto. O sea, voy chocando, voy aprendiendo, voy chocando. Ha sido puro ensayo y error. Y lo que están aprendiendo aquí conmigo es ensayo y error. ¿Sí? Los errores que he cometido, y no cometerlos, y las cosas que le hemos pegado, y bueno, ahí hemos salido adelante. Les recomiendo mucho, digamos, en el listado, por favor, si alguien puede ir apuntando, tengan en cuenta los chips, tengan en cuenta los poes, tengan en cuenta los adaptadores de corriente, no son fáciles de conseguir. Tengan en cuenta el cliente, que, qué se le dice al cliente exactamente, de cómo se instala. Mi recomendación es que lo haga un instalador profesional, porque aunque se instala fácil, no es más, no es que él sí tiene 30 mil instaladores en el país, instalando a Plimax. ¿Sí? Y después siempre se afecta, de alguna manera, en la imagen del producto. Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. Esta slide se lo fusilea a mi amigo Roberto. Vamos a ver verticales de negocio solamente. Estas son las verticales de negocio, un poco desordenadas, pero vamos a verlas aquí, como las creamos hace un año. ¿No, Roberto? ¿Te acuerdas de este slide? Bueno. Claro que sí. ¿Qué es el slide? Conexión... Perdóname, perdóname un segundo, Randy, un segundito. Randy, yo me tengo a las 11, tengo una reunión con él, si es que tengo que estar sí o sí. Entonces yo salgo un rato y bueno, tratemos de hacer, de cerrar el círculo de una hora, una hora y pico, para que no aburri, y hacemos una segunda la semana que viene. O una cosa que pasa. Es este slide y este slide, no son más. Bueno, perfecto. Yo los dejo, disculpas, tengo una reunión a las 11 con él, y si tengo que estar. Así que, bueno, un abrazo y perdón y gracias a todos. Gracias, Cris. Buen día. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Chau. Bueno, una pregunta recurrente es donde podemos poner el ampli-max. Es en todos lados. La verdad es que en todos lados, donde se necesita internet, pero la gente quiere verlo para poderlo de pronto asimilar de manera más fácil. Voy a leerlo muy rápidamente, no me voy a extender en cada uno, y si existe alguna pregunta, me la hacen. Conexión rural para voz y datos. Bueno, hablamos de fincas. Radares y fotomultas. Ok, hay una serie de dispositivos que se instalan en las carreteras y necesitan internet. Hoy en día en Colombia, no sé en sus países, pero en Colombia, transmiten a una central donde se genera automáticamente comparendo, el ticket, y le llega al conductor al correo. Necesitan internet. Oficinas móviles, famosos carros de atención al cliente, de atención al usuario que se hacen. Agroconexión y maquinaria IoT. Sin duda, hoy en día, por ejemplo, las cestadas más máquinas tipo Amorillo, Yonderí, ese tipo de máquinas son verdes. Esas máquinas tienen una retroalimentación constante a casa matriz, donde las fabrican para poder medir los niveles. Máquina muy costosa, bueno, que lo tengan. Minería y petróleo. Bueno, aquí voy a ser un poco más claro. Cuando hablamos de minería y petróleo, en Colombia, la minería es muy controlada y las petrolíferas también, pero han nacido allí algo que es las cannabis medicinales. Entonces, aquí hay una serie de fincas grandísimas, de más extensión de terreno, y que continuamente tienen que ser supervisadas por una entidad del Estado que es antinarcóticos. Ellos hacen una visual permanente y constante con unos drones y tienen que tener internet en todos los rincones de la finca. Ellos van marcando los árboles de manera virtual y saben que no, los que sacan para medicinal, pues salgan para eso específicamente y no para otro uso. Entonces, allí ha sido una, digamos que entre minería, petróleo y estas fincas de cannabis administradas por antinarcóticos, el 80% se han ido para antinarcóticos. Construcción, pues, la gente empieza a levantar un edificio, se queda en otro lado porque el dueño del edificio no va a estar ahí encima, pero quiere ir visualizando el desarrollo. Por eso se pega mucho con CCTV que es para poder continuamente estar viendo cómo se va desarrollando. La policía y lo que son patrullas, pues, ya muy similar a las oficinas móviles, salud rural y amigasias. En este caso tuvimos un caso de éxito en Cúcuta, norte de Santander, donde hay unos buses que llevan y hacen actividades de salud para los niños con las poblaciones más marginales. Pero cuando ellos tendrían que validar en la base de datos a quién le iba a cobrar si eso iba a una EPS, las empresas que administran la salud en Colombia, o iban al CISBEN, que es quien administra la salud en Colombia para los más pobres, que es de manera subsidiada, tenían que validar si estaban en la base de datos, pero no tenían internet, funcionó. Contingencia, en muchos centros comerciales por antecitos de la pandemia en diciembre, se les cae el internet de manera continua y hoy en día se les cae con mayor frecuencia porque hay mucho más uso en casa. AmpliMars ha sido una solución para poder servir de backup, de respaldo a ese internet fijo. Meteorología, ampliaciones de startup, medios de pago, turismo. Bueno, con turismo hemos desarrollado algo muy interesante en San Andrés. Se conocen la isla, no sé quién está, no la oportunidad, pero está justo entre Colombia y Nicaragua y siempre ha vivido una pelea por esto, una disputa por esta isla. En esta isla nosotros logramos conectar todo el sector hotelero que solamente tenía la opción de satelital y que para ellos es un problema. Quiero aclararles un poco, el satelital en Colombia funciona de la siguiente manera. Tú pagas 80 o 70 dólares y este satelital te entrega 50 gigas. Entonces, recordemos Movistar, 20 dólares ilimitado, ¿sí? Y 50 dólares, 50 gigas. Pero con un problema o con una letra menuda. Los 50 gigas puedes usarlos así. 10 gigas durante todo el mes, solo 10 gigas de día y 40 gigas de 12 de la noche a 8 de la mañana. ¿Sí? Entonces, no me imagino a Roberto que está en dormilón que se pare a las 3 de la mañana a mandar correo. ¿Cierto, Ro? Eso no va a pasar. No va a pasar. Te conocen, Roberto. Entonces, le hemos ganado mucho espacio, le hemos comido mucho mercado al satelital por ese aspecto, gracias a lo que los operadores salieron ilimitados. Y eso fue lo que se usó mucho en San Andrés. Transporte marítimo, y ahí entra el reemplazo de la Yagi. En el reemplazo de la Yagi usamos una antena omnidireccional. ¿La tienes por ahí? Es una blanquita. ¿Tú la ves? Ok. No. No, no. Un palito, un palito. Un palito, un palito. Un palito. Esa que está allá. Esa que está. Gracias. Usamos esta omnidireccional para vehículos, ¿sí? Que se conectan en el TNC de la Primax. Y usamos una muy similar en fibra de vidrio que se está usando en unos barcos que van de Cartagena hasta Panamá y regresan, pero van pegados a la costa. No van a más de 30 kilómetros de la costa, ¿verdad? Pegaditos a la costa. Estos dispositivos nos permiten coger el AmpliMás, meterlo en una gaveta y dejar estos dispositivos que estén casando señal continuamente. Esta antena que tengo en mi mano para vehículos, para las casas, las casas flotantes, para unas dragas que están dragando el río Magdalena, son unas casas que van allí y entonces los operarios tienen internet dentro de sus casas, viven allí mismo y la similar pero en fibra de vidrio para barcos. Eventos, bueno, esos eventos yo la verdad no, al menos en pandemia y educación, pues ese ha sido el boom. Hemos colocado 10 AmpliMax en una escuela donde logramos conectar 60, 70 chinos, ¿sí? y por radioenlaces y por radioenlaces le llegamos a ellos. Ya les voy a explicar un poco cómo se desarrolla un poco más esta solución. La educación en este momento en Colombia y el teletrabajo ha sido el boom para AmpliMax. Bueno, ahora sí fue lo que dice en el momento. Paso número uno, la parte legal. En el caso de Colombia necesitamos, bueno, no sé, me fui muy rápido. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Lograste hacer alguna conexión a 12 volts con una batería de auto en algún lugar? No, no lo hemos hecho. Sí logramos hacerla con un sistema de panelería solar. Estamos pendientes de homologarlo porque tenemos muchas dificultades de energía en Colombia. Tenemos muchas dificultades de energía en Colombia, especialmente en la costa. ¿Ok? Pero, pero sí, sí, sí se desarrolló una empresa nos desarrolló un módulo solar. Estamos esperando ya que nos lo entreguen. ¿Sí? Esperando ya que nos lo entreguen para poderlo. Ya está funcionando, ya lo tenemos en dos, dos, en petroleras en la zona de Barranca Bermeja. Eso es como al sur de Bucaramanga. Este, pero aún no 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 está silenciado. Dependiendo como nos vaya lo veremos y les estaré informando. Ok. Con batería no lo he hecho aunque ahí dicen que es con batería sin problema. Sí. Actualmente, no sé si ustedes han visto el amplimóvil. El amplimóvil es un desarrollo propio que es un que es una herramienta que circula por el país va y lleva la instalación pero además hace una labor una labor didáctica y una labor social que lleva al internet a los sitios donde los niños no tienen señal. A raíz de la pandemia no me llames no me llames ahorita que estoy ocupado no me llames ahí cualquier cosa le estoy traduciendo lo que dice Randy Randy no, no te escucho Randy ¿los demás lo escuchan? Hola sí estoy conectado escuchando pero uno para entregarnos internet ilimitado y uno rechaza la tercera llamada y supone que ya no llaman más se pega se pega una consulta dime para el tema de agro el tema de agro ¿sí? ¿tuviste algún caso de éxito ya en eso? porque el tema de la batería o el panel solar es interesante para los temas de agro por todo el tema de IOT y como hoy en día en las plantaciones se están utilizando este esto y la maquinaria verde y muchas soluciones que hoy en día están intentando aplicar no no existe una solución que puedan tener que sea económica señor no estaba haciendo una consulta acá en referencia a lo que me estás preguntando mira Ro en el tema de agro digamos en lo que fueron las fincas de cannabis ellos tenían energía y en algunos puntos de esa finca donde no podíamos llegar fueron donde se instalaron los paneles solares ¿sí? igual en algunas petroleras se hizo pero en algunos vehículos ellos tienen es que se me fue el nombre estaba consultando un inversor ¿cómo se llama? eso que se conecta al adaptador del encendedor del vehículo para hacer que pasa la corriente a 110 ¿ok? esa banda lo que hemos usado vienen unos que venden aquí en Home Center que vienen dos tomas de Black & Decker y tú enchufas ahí los dos dispositivos no encontramos y estuvimos buscando mucho un router ¿te acuerdas de esos routers que eran alimentados por USB? sí serían fabulosos porque el mismo consumo lo saca de allí pero no no lo encontramos nosotros no lo encontramos de ninguna manera ok ¿cuál fue la vertical de negocio en donde tuviste un éxito mucho más rápido en las casas en conexión rural? ah ok en el agro la marihuana en el agro pues pero no la vertical realmente donde tuvimos un desarrollo exponencial fue gobierno con educación en este momento estamos tramitando tres negocios bien interesantes vamos a ver a raíz es que la pandemia cambió todo ¿no? entonces ¿qué pasó? ya cuando cuando entramos antes de la pandemia a mí nadie me paraba bolas pero ni por equivocación tú lo sabes Roberto porque vivimos en ese espacio de la orden de compra de 400 piezas de que vaya toquele la puerta al mayorista inmediatamente pasó la pandemia y es lo que viene en el ABC aparece una pues estábamos conmigo acabábamos de llegar de Cartagena de un evento de Andina Lin tuvimos toda la exposición del mundo nos íbamos a volver millonarios allí aterrizamos en Cartagena eso fue el 13 de marzo aterrizamos en Bogotá y de inmediato entramos a pandemia y ahí es donde yo les sugiero algo que les voy a explicar en el ABC hicimos una donación que nos dio un nivel de exposición grandísimo y es porque obviamente lo que generó a la pandemia es el problema de la educación y los niños no tienen acceso a dicha educación ahora sí respondiendo a tu pregunta la mayor vertical donde hemos tenido mayor participación es en educación y obviamente estamos hablando de cerca de 20 millones de pesos de 20 millones de peladitos que están bueno jóvenes estudiantes que están fuera en Costa Rica tenemos un dato que aquí hay poco más de 44 mil estudiantes que no no tienen conectividad alguna y eso representa más o menos un 20% del total de estudiantes de Costa Rica por lo menos en primer y segundo ciclo que sería escuela y no si te fijas si te fijas acá si te fijas acá este los estudios del Daniel el 40% nosotros somos 50 millones de habitantes el 40% están estudiando si estamos hablando de básica de media de universitaria y de posgrado o sea cualquier persona aquí por debajo de los 27 años está estudiando y esas personas en este momento no pueden ir dime dime una pregunta el sector de educación que tú estás hablando que ha tenido mayor impacto en ventas ha sido sector público o sector privado ambas ambas pero realmente mira el que tiene plata para pagar un colegio privado tiene un mega internet en su casa la ventaja es que en Colombia el 80% somos pobres entonces este esta gente pues obviamente el gobierno es el que auspicia esa conexión entonces sin duda el 99% de lo que hemos tenido en ocasión ha sido gobierno ok perfecto esa era la consulta gracias perfecto listo entonces avanzo y aquí es la parte donde se pide el puntero así fue el ABC de posicionamiento para nosotros entonces la primera fue la parte legal en Colombia tenemos un proceso y se llama una entidad perdón que se llama la comisión reguladora de comunicaciones que es del ministerio de las telecomunicaciones acá a raíz de tantos problemas sociales de robo etcétera empezaron a llevarse hay alguien de Ecuador acá perdón o de Venezuela bueno de México sí entonces había una banda internacional que se robaban los celulares en México los traían para acá de aquí los llevaban para Ecuador de Ecuador los llevaban para Venezuela entonces se creó esta entidad que lo que hace es obligar a que cada dispositivo móvil que cuente con un email sea registrado en una base de datos para hacer una búsqueda y saber si ese dispositivo tiene algún antecedente un blacklist y si está en ese blacklist pues automáticamente lo meten en otro blacklist acá entonces resulta que para eso hubo un proceso de homologar ante la 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 esta entidad que la conocemos como la CRC el dispositivo tuvimos que enviar un datasheet en español tuvimos que enviar unas imágenes unas labels de donde unas fotos de donde aparecía el email el pack que es los primeros nueve dígitos de este email y en todo ese proceso logramos obtener ese registro si si ustedes tienen que hacerlo no sé si en otros países funciona pero aquí se hace ante la entidad aquí no se hace digamos en México si me explicaba Roberto que se hace entre cada operador y eso va en los dineral aquí en Colombia se hace únicamente ante la CRC cuando tú lo haces allí ya quedas homologado con todos los operadores bien entonces esa fue la primera parte que fue la parte legal donde homologamos el chip que es un S25AU de Cuéptil luego se hizo también otro proceso que se llama pertinencia donde la CRC dice ok Amplimax de S6 acepta y se acepta que use de manera pertinente el chip mencionado S25AU de Cuéptil segundo paso fueron las pruebas de campo yo la verdad hice 172 pruebas de campo y me gasté toda la plata que teníamos para mercadeo con Roberto no Roberto Roberto de S3 y mercadeo y la verdad pues fue interesante desde el punto de vista de yo comprobar que el producto funcionaba en todas las tenemos el territorio creo que el territorio más absurdo es el colombiano tenemos todos los climas tenemos todas las alturas tenemos todos los lagos todos los problemas y pues la prueba de campo nos permitía a nosotros aclarar que efectivamente allí iba a funcionar la verdad yo pienso que fue una plata mala invertida la verdad yo pienso que con menos pruebas de campo hubiesen logrado el mismo resultado que ese logro lo hicimos y ya está hecho fuimos a dos ferias la Andinalin que costó un dineral también fueron cerca de 6 mil dólares y 2 mil dólares más en todos los gastos como 6 mil dólares en el stand con modelos con todo lo bueno fueron los modelos pero la verdad no obtuvimos el resultado por lo que les expliqué fue un factor externo que fue la pandemia aterrizamos y de una vez nos encerramos sentados en la sala identificamos un mayorista mediano antes de la pandemia antes de estas dos ferias identificamos un mayorista mediano no buscamos el mayorista más grande en Colombia no sé en otros países en Colombia existe la cultura yo vengo de mayorista existe la cultura que el mayorista para entrar un producto en él codificarlo hay que dar un recurso de mercadeo válido hay que pagar un gerente de producto válido hay que avalar el plan y patrocinar el plan de mercadeo de este gerente de producto válido lo malo es que yo fui gerente de productos y no sé si alguno de ustedes lo fue pero yo me acuerdo que lo que uno hacía era que el gran amigo el cliente que le ponía la orden de compra para ponerle la orden de compra del cierre de mes del que lograba el Q terminaba uno en el parquilleras gastando whisky allá y gastando mucho dinero de ese plan de mercadeo esa noche pero se lograba el objetivo que era la orden de compra la verdad por eso nos enfocamos en mayoristas medianos donde uno tiene participación decía dice mi mamá que es mejor ser cabeza de león que cola de ratón y si yo me meto en un mayorista donde factura un millón de dólares diarios como MPS por ejemplo o Macro Cómputo o In Ingram o un Income en Europa perdón en Estados Unidos porque en Colombia es pequeño pues uno es allá allá los chiquitos le sacan toda la plata mientras que nos metimos en un mayorista mediano un integrador que tiene una cobertura de PCs lo identifique de esa manera porque nos dimos cuenta que los PCs aún en Colombia se fabrican por estar exentos de IVA y llegan a las ciudades y a las poblaciones entonces ese mayorista que le vende al vendedor de computadores de un pueblito ese distribuidor del pueblito es el que vende la antena a mí no me va a comprar un Colsistec en Bogotá que se gana las N en cantidad de licitaciones al año a menos que trabajemos un proyecto pero no me va a comprar no vamos a tener la rotación permanente del inventario entonces es muy importante identificar ese avatar de nuestro cliente el avatar de la Primaz y el avatar del cliente del distribuidor del usuario final el avatar es el campesino y uno tiene la idea o yo tenía la idea de que el que compraba Primaz era el man que tenía una finca de 10 mil hectáreas que tenía no sé 30 mil cabezas de ganado y que tenía mucho dinero para hacerlo tristemente descubrí que el campesinito con que me senté que andaba sucio y con la tula tenía más plata de la que yo creí que tenía yo sobre él porque él fue y vendió una vaca y una res y una vez compró la Primaz y para ellos es importante eso entonces pues no les voy a enseñar a ustedes a vender pero les recomiendo que no 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 se dejen apabullar por la plata que aparentemente representa el cliente el de la Toyota la está debiendo y el otro la tiene pulpo en una red y ese y ese ese cliente es el que nos compra y ese en caso de Colombia es el 66% del territorio no conectado por esa razón identificamos a ese mayorista porque se enfocaban en distribuidores que atacaban a esos clientes ubicar una necesidad social esto ya está más estructurado pero realmente cuando lo hicimos fue que nos la pegamos de chiripas no les voy a decir y Roberto y este y Diego lo saben porque lo vivimos yo les conté Diego me mama gallo con eso estábamos sentados en el sofá vimos una niña que se montaba la copa de un árbol y yo dije no pues qué pecado esta peladita donémosle la antena no fue una estrategia no lo fue estoy sincero no lo fue regalamos la antena me ahorré los me hubiera podido ahorrar los 15 mil o los 20 mil dólares que nos habíamos gastado ya en las pruebas de campo en las dos ferias regalamos la antena y de inmediato pasamos de vender 120 a 580 piezas entonces pues para nosotros fue algo real pero entonces ahora se los estructuro ubiquen una necesidad social les sugiero hagan un despliegue de esa necesidad social búsquenlo hacerlo a través de un de un noticiero hoy en día está muy de moda mostrar las necesidades con que viven los niños en el campo tomando clases en este momento de pandemia y aislamiento suplan esa necesidad social ubíquense todas sus redes sociales y empiecen a desplegar por ahí y haga el despliegue de esa buena obra que ustedes amablemente hicieron esa es mi ABC y la corona factura es más fácil de lo que uno se imagina entre menos expliquen es mejor y ese es el proceso ahora pues la idea es ahora dibujemos cuál sería como el negocio para hacerlo los escucho y muchas gracias de manera muy humilde de verdad yo no soy humilde pero de manera muy humilde de verdad lo 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 gracias Randy pero la verdad es parte de mi experiencia y pues es para mí de gran emoción y orgullo poderles contar pues lo que hicimos y espero que les siga nos escucho no lo dudes va a servirnos muy valiosa tu tu experiencia bueno a mí Perú recién va a comenzar así que todo esto es muy valioso y va a tocar va a tocar hacer el tema de estructurar desde cero y todo esto para mí es muy valioso va para adelante gracias Randy Juliano en Perú en Perú hay un gran amigo que se llama Cristian Elie él era el gerente de Income en Colombia y antes el gerente para Latinoamérica de Income de Mercadeo el gerente de Mercadeo para Latinoamérica envíame sus datos lo podemos incorporar en el equipo ya tiene la información ya tiene el roadmap de precio aquí simplemente es entrar y facturar y él tiene un mayorista ya de múltiples cosas es un gran tipo te lo voy a compartir excelente 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 Randy gracias envíamelo para hacer contacto y ir preparando todo el equipo porque veo que además además de Randy además de tener el equipo comercial creo que lo importante la clave del éxito es tener un buen instalador ofrecerle el servicio completo al cliente simplemente es un plug and play toma el producto y úsalo o sea no darle ningún tipo de incomodidad de instalarlo ver qué tipo de cable utilizo el tamaño la distancia de la ubicación no eso lo tenemos que manejar nosotros y manejarlo como paquetes definidos para determinada necesidad creo que así podríamos comenzar mira yo me compré una camioneta esta camioneta está circulando por todo Colombia en la camioneta está mi hijo que estudia ingeniería electrónica y un muchacho que es el hijo gran amigo que se graduó y no tenía nada que hacer y nadie lo contrataba porque no tenía experiencia los capacité los capacité los capacité los capacité los capacité y aún lo sigo capacitando y en este momento llevan 172 132 perdón instalaciones al día de ayer en las zonas rurales y van pues a la finca del CISGA de digamos en las fincas de Estrato Alto en la zona de Cundinamarca en el centro del país y esto me ha permitido poder llegar y generar un voz a voz porque es que tú llegas a una zona donde no hay por ejemplo en el CISGA es un embalse allá hay 200 casas allí instalaron una y en lo que van corrido de los últimos 15 días llevan 30 porque empieza la voz a voz a correr venga eso que es como así usted tiene internet yo no venga a ver y el ser humano funciona de esa manera lo ve funciona lo compro lo compro sí sí son moda no sé cómo estén los recursos pero si ustedes pueden diseñar un instalador y ojalá propio eso deja dinero a mí me deja 30 dólares por cada instalación libres claro claro ese es el servicio está bien perfecto muy bien Randy excelente pero por mí yo estoy más que convencido y vamos para para adelante Randy bueno muchas gracias por toda la explicación realmente ha sido muy 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 didáctica nos sirve a todos creo aquí en Argentina tenemos una limitación digamos que tiene que ver con el con los abonos de internet viste ojalá tuviéramos el internet con un abono fijo y limitado esa es un hoy por hoy tenemos que sobrellevar ese escollo digamos por el tema de de que la internet es muy cara los chips son muy caros la cobertura es mala bueno nada esperemos que en algún momento eso se supere a veces nos encontramos con esas limitaciones de parte de los clientes ¿no? que nos dicen eso o sea si bueno si yo tengo que para internet no nos sirve nos sirve para la telefonía en muchos casos ¿no? porque los abonos son muy caros muy caros y escasos o sea no tenemos internet libre te dan muy poca muy pocos giga y nada es un tema que deberemos esperar que evolucione el mercado y que las compañías y las prestadoras empiecen a brindar un servicio mejor ¿no? pero bueno nada todo lo demás es súper valioso la experiencia de campo es súper valiosa nosotros estamos haciendo un caminito lento todavía con Diego Diego ahora se está ocupando a full del tema de Amplimax pero bueno nada siempre tu experiencia es un poco el ejemplo que nosotros transmitimos después bueno hemos sumado los ejemplos de acá ¿no? ya los ejemplos propios pero arrancamos con toda tu experiencia de campo ¿no? con todos tus videos con de Facebook toda la información que nos ha pasado nos ha servido mucho para empezar desde cero y bueno seguimos avanzando ¿no? la única limitación que tenemos acá por repetirte es el no tener internet delimitado después este después todo lo demás este es súper valioso y te agradezco ya todo el tiempo que nos dedicaste esta mañana yo los tengo que dejar pero pero bueno muchas gracias seguimos en contacto muchachos Omar antes de que permíteme algo disculpa justo antes de que a ver nosotros empezamos a facturar cinco o seis palets mensualmente en marzo y el internet vino a aparecer en junio en ese momento antes del internet ilimitado hicimos una alianza con un operador y mi frase fue la siguiente nosotros con Amprimaz logramos que usted señor operador llegue a esa a ese 66% donde usted no tiene cobertura sí le estamos haciendo un favor a usted señor operador sí es un favor que le estamos haciendo téngalo presente y cómo lo hacemos cómo lo puede medir vaya y revise sus estadísticas de cuántas veces sus agentes comerciales le dicen al cliente en qué ciudad va a tener su celular y le dicen en Cúcuta Norte de Santander y en la respuesta de su agente es no hay señal no hay cobertura no le podemos vender yo le dije no pero yo le soluciono el 50% de esas pérdidas de venta le vamos a traer nuevos nuevos planes gente nuevos clientes que van a adquirir nuevos planes y que les van a permitir a ustedes tener esa nueva venta que actualmente no la tienen actualmente es una venta disfrazada porque lo que hacen es pasarse los clientes entre ellos claro sacan nuevos planes traen los de Movistar o sacan clases traen los de Claro y se lo pasan en ese ciclo vicioso un poco estúpido porque la verdad no están generando nuevos clientes yo le dije a Claro sentado con Natalia que es la gerente Internacional de Ventas de Claro le vamos a hacer un favor de traerles nuevas ventas nuevas ventas ustedes véndame no es que no nos interesa el público ustedes dejemos a nosotros vender nuestros dispositivos ahí y usted saque un plan apropiado no me paró ahora es claro pero si nos prestó atención ETB y con ETB logramos tener un plan de 100 gigas a 80 mil pesos que eran 20 dólares lo vencimos ¿cuál fue mi error? mi error no fue el que yo me fui a hablar con Claro yo tenía que hablar con el operador peor de la cadena y de la pirámide de ventas ¿sí? entonces le dimos a Avancey a ETB y a Tigo que según las cifras hemos encontrado en la revista semana de las empresas más grandes eran las tres empresas que venían dando pérdidas por el orden del 120% en los últimos dos años es decir estaban al punto de quiebra ¿sí? yo no voy a decir que saldamos gracias a primas que una empresa de esa no me quebrara pero sí tenían la necesidad de ventas y fueron los únicos que se pezcaron para sacar un plan de acuerdo a las necesidades de crédito logramos sacar 80 gigas a 20 dólares que eso fue un muy buen precio un negociación claro créame que para una persona que en este momento que esté en el sector rural y no tienen internet yo tengo unos amigos que están en una finca son 5 personas 5 familias distintas y entre todos se están pagando allá justamente no llega ni claro ni Movistar y entre todos se están pagando un internet de 300 mil pesos o sea de 80, 90 dólares ¿sí? pero fraccionado entre todo y eso se puede entonces que eso no sea una limitante quizás se sentarse de una manera que te indica sí, acá tenemos tres compañías tenemos Movistar claro tenemos Movistar claro y personal las tres son más o menos del mismo tamaño no hay una pequeña compañía pero sí una de las estrategias una de las planes era ir a hablar con ellos porque aparte tienen puntos de venta en todo el país que se pueda vender también en la Plimax allí es un camino que íbamos a empezar a hacer este año y la pandemia también nos 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 este demoró ¿no? pero pero bueno acá hay un proceso en la Argentina es un país muy extraño o sea están en este momento en un proceso de desinversión de las compañías no les permiten aumentar las tarifas las congeladas con lo cual sería una oportunidad porque no van a hacer inversiones nuevas en zonas rurales las compañías las prestadoras más grandes y dan más lugar para un primaxi es un camino ¿tienes el escenario ideal aquí o más? claro tal cual tal cual lo que pasa bueno nada ahí estamos la limitante hoy en día es esa aquí en Argentina es que no conseguís un plan de datos por más que lo quisieras pagar no tenés la posibilidad de comprar un plan ilimitado de datos de internet en zonas rurales hay gente aquí en el campo argentino de mucho dinero que inclusive lo pagarían pero las compañías no tienen la posibilidad era esa esa cobertura hoy en día por la desinversión que hay ¿no? en antenas en servicios pero bueno nada nosotros Argentina también es un país desplombrado muy grande y hay tremendas oportunidades y todos los casos de instalación aquí que se han hecho la verdad que todo el mundo está súper contento con el producto es un 10 o sea y toda la experiencia por arrepentirte de Randy que ustedes tienen y que han trasladado que famoso caso de éxito que yo hago mucho hincapié es lo que a nosotros nos va haciendo crecer de a poquito ahora les quiero robar más tiempo muchachos gracias por todo que tengas un buen día Omar por tu explicación y que anden bien bueno gracias por todo Randy yo también me tengo que retirar pero te quiero hacer una última consulta Randy solo para simplificar si yo coloco una tarjeta SIM de un operador X de claro por decir Amplimax va a empezar a capturar señales de cualquier operador o solamente de claro Desconozco un poco cómo es la normativa ya en el caso de Colombia en el caso de Colombia existe una ley donde hay un rumen nacional obligatoriamente si yo tengo ¿cómo? Red extendida ¿no te entendí cómo? Acá le llamamos redes extendidas quiere decir que todos los operadores tienen que sí o sí prestarse a las antenas para que la señal pueda pasar sobre sobre eso Ajá Ah bueno sí acá hay también ¿cómo? perdón Acá sí tenemos eso y también tenemos internet ilimitado con los operadores o sea que acá va a estar mucho más más flexible y mucho más amplio la gama de posibilidades Pero quiero aclararle una cosa quiero aclararle una cosa en el caso de Colombia podemos hacer rumen o red extendida con cualquier operador sin embargo hemos detectado que cuando una 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 señal se conecta sobre otra durante mucho tiempo la tumban la quitan es decir yo tengo Movistar me conecto mucho tiempo sobre claro se vuelve intermitente la señal tenga lo presente porque en el caso colombiano no ha pasado eso y muy a pesar de que nosotros podemos hacer rumen tú vas a ver cuando veamos la otra charla que es como administra la plataforma va a ver que dice 4G y aparece una R en el 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 entonces vas a ver que está en el y que es fluctuante te recomiendo que siempre uses la del operador que estás enlazado a la frecuencia que está eso pasa por hay un documento que se los voy a compartir que existen ciertas limitantes sobre el uso de una antena tiene una cantidad de dispositivos que se pueden conectar claro hay los teléfonos celulares cuando se conectan a esa antena hacen una señal semáforo recibe y empieza y se conecta pero se desconectan también el ampli max pasa entonces lo que hacen es es bajarlo tal cual lo que dice Randy es es muy importante tomarlo en consideración porque la antena tiene que ser sí o sí del operador porque por un tema de servicio no te puedes conectar si el operador te está dando eso ahora si lo está externando no va a joderse por así decirlo en no brindarle a alguien que sí sea de su empresa o que tome el servicio eso yo les agradezco muchísimo esto la verdad es que este lo que has desarrollado de la ampli max allá me parece algo súper interesante me encantaría entender en una próxima capacitación por lo menos para mí en cómo cómo abordaste el tema de capacitar los los instaladores me encantaría poder ver un poquito como qué herramientas tienen entender qué routers utilizaste un poco más aplicado en en estos temas para estrenarnos y el modelo de negocio para mí sería súper interesante también entenderlo cómo le diste ese paquete a la gente para que decidiera paquete 1 paquete 2 paquete 3 la ventaja es que en la próxima no tenemos que presentarnos de nuevo entonces sí vamos a poder abordar muchos temas que quedan en este momento pendientes esa es una de las herramientas que hacemos en el proceso de prealistamiento antes de ir saber dónde está la torre ubicada para saber a dónde el instalador tiene que apuntar bueno una serie de cosas que espero que les sea de mucha ayuda señores pues si no hay más mil gracias alguien más quiere intervenir gracias que tengan buen día muchachos cuídense un placer ya nos vemos dime dime Christopher gracias en cuanto a la Plimax en sí el clima ha influido ustedes tienen una experiencia que el clima haya influido en el mantenimiento del aparato o de momento no ha tenido que llevar el mantenimiento a alguno de ellos que si la lluvia que si el viento etc no 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 el clima no nos ha afectado tenemos un solo caso un poco extraño que es de la Plimax que les mostré justamente hace un ratito parece que no es un rayo no sabemos quemó totalmente el sistema o sea es lo único que hemos tenido respecto al clima más que todo las garantías han sido por mal uso insertan la cinca sacan la cinca la meten por donde no rompen el chip ese ha sido realmente el problema pero no no ha sido post venta correctiva más no post venta preventiva de mantenimiento no hemos tenido ningún tipo he notado que que muy a pesar de que de que el Amplimax es este un dispositivo que soporta sol aquí literalmente han venido a llegar totalmente amarillos muy amarillos no sé voy a consultar si es que hasta qué nivel la protección UV que tienen que dicen tener hasta qué nivel de de iluminación la soporta ok pero pues tengo Amplimax aquí literalmente cafés de todo el sol que han recibido y especialmente los que vienen de la costa también por el tema de la salinidad pero pero no no hemos tenido que hacer ningún mantenimiento además no hay nada que mantenerle hacerle mantenimiento a la Amplimax que eso uno ni hace ya buenísimo Ram muchas gracias Robo cuídate mucho me alegro mucho de verte que bueno que te hayas cortado el cabello te felicito saludos a las novias Robo gracias a todas gracias chao bueno señores no sé Fernando Yaggy querías decir algo todo perfecto Randy perfecto Fernando un abrazo muy bueno mi amigo Diego como como chao ya 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 no pude lo pude evitar más ya se me quedó aquí mi asistente bueno queridos un abrazo a todos que estén muy bien gracias por todo gracias con todo gusto con todo gusto gracias